Estamos aquí en la planta de separación de residuos sólidos. Aquí es la primera parada, aquí se separan los residuos más grandes de los pequeños que después pasarán por toda esta planta para ser separados. Estamos en una segunda fase de esta separación de residuos. Aquí cada persona tiene un material designado que va separando. Vivimos mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, mil toneladas diarias, de las cuales 400 toneladas son directamente dispuestas en nuestro relleno sanitario porque su composición es mayormente orgánica. Esto nos ayuda a la generación de energía eléctrica. Las otras 600 toneladas se procesan aquí dentro de planta. ¡Gracias! ¡Gracias!